NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. En los últimos días una persona denunció una estafa a través de una financiera por el pedido de un préstamo de dinero. Por tal motivo estamos ya en contacto con la persona damnificada, Rodrigo Hidalgo. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, Rodrigo, es bastante compleja la situación que viviste con esta financiera porque hubo varios vértices en cuanto a la estafa que tuviste que soportar. Vos solicitaste un préstamo de dinero, 90.000 pesos necesitabas para arreglar el techo de tu casa, a una financiera a través de Facebook, de nombre Luquitas Préstamos, ¿es así? Sí, así es. El día 3 de agosto busqué en la red social Facebook una financiera para que me dé un préstamo y di con esta financiera. Elegí a mi contacto, al día siguiente me llamaron, me dijeron, me pidieron los requisitos, ya sea, recibo de sueldo, DNI, último movimiento del banco y el CBU. Le pasé todos mis datos y me llamaron de vuelta a los 15 minutos, media hora, diciéndome cuánto dinero quería. Así que quería 90.000 pesos. Y, bueno, me dijeron, bueno, te vamos a estar llamando más tarde, a ver si se acreditó el préstamo, si está todo ok. Pasaron algunas horas, el mismo día 4, fue eso, el 4 de agosto, me llamaron anoche diciendo que el préstamo está acreditado. Si se va a acreditar el día siguiente, ¿quién me van a estar llamando? Bueno. El día 5, sí. Esta persona que te notifica sobre el otorgamiento del crédito es Daniel Robledo, según tu denuncia. Sí, así se presentó cuando me llamó todo el tiempo por teléfono, como Daniel Robledo. Bueno, ¿qué pasó a partir de esa primera instancia, donde te dicen, bueno, tiene acreditado su préstamo? Bueno, me dice que me va a pasar un CBU de una tesorera de la financiera, de esta financiera, lo que quita los préstamos, que tenía que depositar mi dinero ahí para acreditar mi identidad, para saber si estaba hablando conmigo o con un tercero. Me pareció medio raro, pero como te digo, ante la necesidad, la urgencia, aparte yo pensaba en el techo de mi casa, me pasa el CBU y transfiero el dinero a esa cuenta. Encima él me depositó 63.000 pesos. Me figuraba de una financiera, se llamaba Créditos del Río, me figuraba Home Bank. O sea que, perdóname, Rodrigo, aquí se entromete, disculpame, aquí se entromete, como para entender mejor, ¿no? Otra financiera, a Luquitas Préstamo, que es Créditos del Río. Sí. ¿Y por qué motivo se entromete este Créditos del Río? No sé si este hombre Robledo te ha hecho alguna especificación al respecto. No, no me dijo nada, yo tampoco en su momento le pregunté ni nada, después con el transcurso de los días, que me di cuenta que había sido estafado, ahí fue que me moví y llamé a la financiera. Ajá. Bueno, te depositan 63.000 pesos. Sí. No los 90.000 que vos solicitaste. Sí. Ajá. Contanos, ¿cómo sirve? Yo le transfiero el dinero al CBU que me pasa a él y me dice que iba a ser acreditado de préstamo dentro de 15 o 20 minutos. Pasa el tiempo, media hora, una hora, ni me llamaba, ni nada. Aparte de todo esto, me llamó como de cuatro números distintos y me escribía de dos WhatsApp. Ah. Y a la imagen de buquitas préstamo que figuran en Facebook. Bien. Ahora, ¿por qué motivo te depositan primero 63.000 pesos y no los 90.000 que vos habías solicitado? La verdad que no lo sé, le pregunté lo mismo yo también, me dice, no, te vas a depositar esa plata, me dice que es para acreditar que sos vos, vos la tenés que devolver al CBU que me pasaste, al CBU que te paso, digo, que es la tesorera, la financiera. Una vez que vos me depositaste ese dinero, a los 15 minutos, media hora, tenés unos 90.000 en tu cuenta, me dijo. Bueno. ¿Cómo siguió todo, Rodrigo? Pasó media hora, una hora, dos horas, no me llamaban, tampoco estaba el dinero. A la noche, después de varias horas, me llaman, diciéndome que no me podían dar la plata porque yo tenía débito automático de la tarjeta Visa y otros préstamos con el Banco Provincia que me van a descontar la plata. Me dice que me consiga un CBU de una persona que corre en blanco, de un familiar, de un amigo. Ya me pareció raro y aparte yo no quería embolicar a nadie, digo, falta que me estafen a mí y yo meto un tercero en la estafa, digo, me iba a sentir peor todavía. Y me quedé toda la noche pensando hasta que conseguí el CBU de mi tía el día siguiente, eso fue el día 6. Sí. Le paso el CBU de mi tía y me dice el mismo verso, te vamos a estar depositando 60.000 pesos, te vamos a pasar un CBU de otra tesorera de acá y me dice y a los 15 minutos de vuelta te vamos a depositar la plata. El día 6 hacemos todo el mismo movimiento con mi tía, le pasamos la plata al CBU que ellos me pasaron, pasaron las horas de vuelta y nada, ni los 90.000 pesos, absolutamente nada, tampoco me llamaban, no había ningún tipo de respuesta ni nada. Ajá. Ahora esas cifras parciales, Rodrigo, de 60.000 pesos, ¿vos las tenías depositadas en tu cuenta? Sí, las tenía depositadas en mi cuenta y en la cuenta de mi tía, porque primero fue en mi cuenta y después en la cuenta de mi tía. Ajá. ¿Y cómo desaparece ese número, ese dinero? Ellos me piden que lo transfieran en la cuenta de las tesoreras de ellos, que supuestamente eran las tesoreras de la empresa. Me pasaron dos CBU a nombre de dos femeninas, dos chicas. Ajá. A nombre de Deguera García y Brisa Casco y yo transfiero el dinero a esas cuentas, pensando que era la tesorera, como te dije recién, ante la necesidad todo, yo no quería creer que estaba siendo estafado. Claro. Quería pensar bien que no iba a pasar nada. O sea, tenés dos pagos de 63.000 pesos, estamos hablando ya de 126.000 pesos en total, que te estafaron. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, cuando hiciste esa transferencia o esas transferencias, me imagino que no tuviste más notificaciones de Daniel Robledo, ni de Luquitas Préstamos, ni de Crédito del Río. Me vuelvo a llamar de vuelta a este Luquitas Préstamo, de vuelta, pidiéndome entonces, le digo, no, loco, vos me estás estafando, voy a hacer la denuncia en la Fiscalía. Hacé lo que quieras, me hice y me corto. Ajá. Y ahí ya me di al 100% estafado. Ya no quería creerlo, pero bueno, cuando me dijo eso, ya está. Claro, claro. Y dije, voy a ver qué hago. Bueno, Rodrigo, hiciste la denuncia a la Fiscalía. Sí, igual solamente terminó ahí. Una vez que corté con él, no pasó ni tres minutos que me llamaron de un número de Córdoba, diciéndome que ellos eran los verdaderos Luquitas Préstamos que había sido estafados. Se ve que era otro compañero de este estafador. Me pidió mi home banking, mi big talking, le digo, mirá, no te puedo pasar nada, porque ya me estafaban recién y seguramente vos sos compañero de otro estafador y me querés estafar de vuelta. Ajá. Y ahí se terminó todo el diálogo. Así que es una organización más segra. Luquitas Préstamos. ¿Cómo? Luquitas Préstamos, ¿es de aquí o tiene alguna sucursal en el Partido de la Costa, Rodrigo? No, es de Buenos Aires, porque me furó. Hace tres días yo salí en Crónica y me llamaron de la verdadera financiera Luquitas Préstamos, diciendo que ellos no me habían dado ningún préstamo, que cualquier cosa estaba en mi disposición. Yo le dije, mirá, yo realicé la denuncia correspondiente el día lunes pasado, este que pasó en la comisaría y la tiene la fiscalía número 11. Pero mirá, yo denuncié a la página de Facebook y al número que me llamaron, no sé si es usted o no, la verdad que desconozco, digo yo. Está bien. Después de esta transferencia o estas transferencias, porque fueron dos, de más de 60.000 pesos que realizaste, ¿cómo pensás ahora sobrellevar estos 120.000 pesos que da en total lo que supuestamente estás debiendo ahora? Sí, bueno, me asesoré con un abogado de San Pablo, y llamé a la financiera, llamé a la financiera Créditos del Río, que me figuraba el préstamo a mí y a mi tía. Me comuniqué con ellos y le consulté, me dice, sí, tenés un préstamo de 60.000 pesos. Pero yo nunca hablé con ustedes, jamás le hablé con ustedes, le digo. Nunca hablé con ustedes, nunca firmé ni un papel, nada, le digo, me estafaron, un tercero llamó con mi dato y usted le brindó. Muy mal, aparte le digo, brindaron un préstamo sin ninguna autorización mía, le digo, si usted hablaba con un tercero, le digo. Ajá. Le digo, a ver, mostrame todos los datos, me hizo los datos, y tenía otro número de teléfono y otro correo electrónico. Le digo, todos mis datos son coincidentes, salvo el número de teléfono y el correo electrónico, le digo. Le digo, a mí jamás me llegó el contrato de ustedes, nunca firmé nada, nunca firmé ni una firma digital, absolutamente nada, le digo. Ajá. Bueno, de todas formas, vos ya llevaste el caso a la Fiscalía y se determinará según una decisión judicial, seguramente. Sí. Rodrigo, te agradezco. No solamente, sí. No, no, decime, por favor. No solamente soy el único, hay un grupo en Facebook, que se llama Estafado por Luquita, figuras en Facebook, hay alrededor de 300, 400 personas que todos los días se agrega gente y que son estafados con 200 mil, 300 mil pesos, 50 mil, hay un montón de gente que es estafada por esta financiera. En distintos puntos del país. Sí, mayormente en Buenos Aires, Córdoba, pero la mayoría somos todos de Buenos Aires los estafados por esta financiera. Ajá. ¿No sabés si aquí hay otro caso similar al tuyo en el Partido de la Costa, Rodrigo? Sí, yo soy funcionario público y tengo dos compañeros también que fueron estafados, que están descontando 40 mil pesos, pero no habían hecho denuncias, no entiendas, se quedaron en el penal y no hicieron nada. No.